La Quepaque existe, está en un monumento de Don Manuel Esperón, el 3 de agosto de 1911, y murió el 13 de febrero de 2011. Compositor de la época de oro del cine mexicano. El director musical de cerca de 500 películas. De sus más célebres canciones resaltan en el Rancho Grande, Jalisco no te rajes, Cocula, Amorcito Corazón. Como pueden ver amigos, este señor Manuel Esperón, compositor y director, era de aquí de La Quepaque, Jalisco. ¿Qué les parece amigos? Ahí está su monumento, que se encuentra aquí, frente al Parián de La Quepaque. ¿Qué les parece amigos? Gracias. Gracias. Gracias.